Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Blackout 2, como estáis viendo, nos encontramos en la mapa de Raid ¿Qué no me pongo, tío? Me voy a poner... M27... no sé... Venga, M27, claro que sí, vamos allá M27 que no me termina de convencer porque es como muy... muy pocha, tío No sé, no mata, realmente Vale, eso por ahí, perfecto, la he puesto perfectamente Bueno, en realidad, tú sabes, más o menos Vale, chicos, por la mapa de Raid, vamos allá, duelo por equipos Ese tío va a pillar un poquito Ahí está Vale, nadie por aquí Vale, ahí está la Betty, ahí está la Betty, si es que yo lo sabía Si es que yo lo sabía, chaval Si es que yo lo sabía, por aquí vienen dos, eh, ojito Ojito, por aquí vienen dos Vale Este, no se da cuenta que estoy aquí, obviamente, porque me tira al suelo Y el otro, pues... no sé dónde está Cojones, el otro dónde se ha metido, no sé, da igual En el caso, vale, mi equipo está aquí, así que el respawn está allí Vale Yo y mi super cálculo, ¿sabes? Venga, compañerito ¿Todo bien? Amigo mío, no me maté No me maté, no me maté, por Dios Madre mía, tío, es que se me va la mira un montón, la precisión Y eso, pues, joder Eso por ahí No ciego a nadie Pero me da igual Hola Vale, vale, vale Wow, ve, tenemos Tenemos su nuevo, ve, chicos, perfecto Vale Nadie por aquí Tiene que haber aparecido uno por aquí, eh Efectivamente, lo tienes Vale ¡Hostia, aquí hay uno de RPG de esos raros, madre mía! Está a tope el compañero Vale, se ha metido Vale, vaya cometazo la ha metido en la cara Vale A ver Aquí están, aquí hay dos Uno por aquí Otro por aquí Saco la pipa Vale ¡No! Me cago en su papi, tío, en serio Yo me dio Vsat Me dio Vsat Y me tiene que dar un tío Mientras me hago una triple baja ¿En serio? O sea, ¿en serio? O en todo, tío Vale Hasta luego, compañero Vale, KSG, tío KSG, KSG Por Dios, no No, por Dios Chicos, la cara que hace es que soy un manco A ver ¡Vale! Oh, shit Oh, shit No, tío ¿Qué me hacía ahí la triple? Tengo mala suerte O sea, tengo a veces una mala suerte, chaval En los momentos clave de las partidas Venga, toma Y le tiro a la secadora O sea Ay, Dios mío, o sea Y yo voy a tirar a la secadora Y no llego a morir Y me lo zurro todo, chaval Vale, va No pasa nada Le tiramos aquí la secadorita Y ese tío no se mueve de ahí en la vida ¡Vale, amigo mío! Estás un poco jodido, ¿eh? ¡No! ¡Madre mía, madre! Me peta, me peta, me peta ¡Hombre! ¡No, tío! Quería que se creyera que iba a salir por el otro lado Ese tío, ese tío sabe jugar Vale Uy, 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 uy La mira, la mira, la mira Cómo se va con un pañero Eso, por allí Es que, tío Me están rayando los iris estos, macho Uy, uy, uy Tres, cuatro ¡Venga, fiesta! ¡Triple! ¿Cuánto me he hecho, tío? ¡Madre mía! Por aquí No sé cuántos me he hecho, eh Pero unos cuantos seguro Vale Vale, pues me he hecho una triple Bastante graciosilla, tío No sé si triple puedo hacer No tengo ni idea Voy a llevar esto No sé por qué me cojo esto, realmente Vale, aquí hay gente, creo, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿A quién dispara, compañero? Vale, uy, uy, uy Por ahí es un poco jodido ir, eh A no ser Que me la juegue así Me da igual todo Pilla, pilla, vale Pilla, pilla, pilla Tira todo el solo, Dani Mátalo, compañero, mátalo Vale Vale Avanzamos por aquí en medio Uy, chaval Me da igual que mi compañero Ha matado a ese, eh Madre mía, madre mía Vale, no, no Demasiada gente Demasiada gente Demasiada gente Y aquí a la derecha Tengo uno No, tío Pilla, 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 eh Pilla, ahí está ¡Mierda! Venga, compañero Otro llama cuchillas y eso, eh ¡Uh! Casi, tío Casi, casi, casi A mí pinta Sobre como venía a cuchillarme Pero le he cogido un fraganti, chaval Vale, vamos ganando, va Esto por aquí El otro que me dispara por allí Sacadorita para tu body Cegador, ha dicho Vale, lo he cegado, lo he cegado Vale, amigo mío Hay otro allí, hay otro allí Uy, uy, uy Vale, atentos, eh ¡Hola! Vale, perfecto, perfecto Recargamos esto Vale ¡Eh! ¿Qué dices? Y ahí hay un compañero mío ¡Pero compañero! Ahí hay un compañero mío, tío Madre mía, que empanado En serio Vale Esto por aquí Ese por allí Ese por aquí Esto por aquí abajo Aunque Vale, no viene nadie Vale, sí que vienen, sí que vienen Bueno, amigo, amigo Venga, hasta luego Vale, vale, vamos a ganar ya, eh Vamos a ganar ya Esto lo tiro por aquí abajito Saltamos aquí Me van a matar, me van a matar Vale, sacamos la pipa ¡No! Me cago en todo, tío En serio Es que llega a aparecer el otro Y podría haberme hecho uno guafi, tío Lo que va a ser como siempre Tengo mala suerte Vale, 27 7 O sea, no vamos nada mal, tío Para ir con el arma simplemente Gente por todos lados Gente por todos lados ¡Socorro! Ese pilla Ese pilla Ese también pilla ¡Vente para acá! Vale ¡Uf! Casi, 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 casi Me encanta que se arrache En plan ahí ¡Va, va, va, va! Quiero este franco, quiero este franco Para hacer la última Vale, va, eh La última ¡De las! ¡De las! ¡Ay! Me cago en todo Lo tenía ahí, mira, lo tenía ahí Me cago en todo, en serio Bueno, chicos Pero la partida ha estado bastante guay Y me ha molado porque No sé, muero bastante Pero también pues mola Porque voy en plan a saco Así que nada, ya sabéis Dejadme un like favorito si me ha molado Suscribí al canal Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!